Nuestro socio del día es Águila Importaciones, un emprendimiento al que dio vida la señora Fanny Toledo Samaniego en 1990 y que se dedica a proveer a las empresas de seguridad de su vestimenta y armamento. Águila Importaciones nació desde el año de 1990, en la cual yo francamente tengo y tenía los deseos de trabajar como importadora de armas y municiones y a la vez también con chalecos antibalas para todas las empresas de seguridad en Quito para los servicios de guardias, de guardianías. Y nosotros ofrecemos aquí todo lo que es implementos de seguridad, como botas, chalecos, antibalas, todo lo que se requiere, uniformes, pantalones, camisas, detectores de metal, todo lo que la empresa de seguridad necesita para vestirle al guardia de seguridad para sus servicios. Yo les invito aquí a mis clientes, a la vez que siempre los he atendido con esmero, con toda esa honradez que uno se ha tenido y más que todo a las empresas de seguridad que son mis clientes de muchos años. Águila Importaciones se encuentra en esta dirección, Carlos Guarderas, N47-431 y Santiago Duarte en el barrio La Concepción. Sus teléfonos de contacto son 243-8614 y 224-7793.